Bueno, este es el unboxing, un packing de el Decepticon de la línea Titan's Return de Hasbro Scrooge, parte de la armada que le brindó a Galvatron Unicron. Bueno, no dilatamos el tiempo y vamos a ver lo que hay. Bueno, comenzando, como siempre Hasbro nos tiene acostumbrado, la caja, bueno, el empaque en esta oportunidad está bastante bien cuidado, sin embargo hay un detalle, ¿no? El detalle principal que podemos observar es que los colores de Scrooge no son propiamente los de la serie, siendo un color un poco más azul y no correspondiendo con la imagen que se ve en la caja donde se ve un claro color violeta, ¿no? Bueno, salvo ese detalle, todo lo demás lo veo bastante acertado e interesante. En la parte posterior tenemos un Scrooge con el color violeta que se ve en la caja y que no aparece en el juguete y esté en su transformación, en su modalidad nave. Hubiera sido muy interesante por parte de Hasbro que hubiesen respetado los colores de la imagen, ¿no? De la imagen referencial. Bueno, vamos a hacer el empaque, sacamos nuestra navaja Samurai y procedemos. Está, como siempre, bien asegurado. Pero nada que no se pueda sacar fácilmente. Tengo una técnica para sacar estos empaques, pero al final creo que lo más sencillo es simplemente... a la vieja usanza. Como lo hacíamos cuando estábamos a puertas del navijo. Acá tenemos otro... Vamos a ver, acá tenemos otro pequeño pistón. Acá. Ahí está. Sacamos. Acá también. Sacamos. Y ya está. Ahí está. Bueno, lo primero que encontramos en la caja, una... una card. Vamos a ver si es un BIOS o es solamente un Trade Card. Sí, es un BIOS. Tenemos un BIOS acá. Como podemos ver, acá tenemos, pues, este... Fuerza, velocidad, inteligencia y poder de ataque. Como si quieren, este... jugar con las tarjetas, ¿no? Bueno, el cartón, tal como en Galvatron, es un cartón fuerte. Y bueno, en la figura, ahí sí se ve el color que viene en la figura, que es un color azul, no es un color violeta. ¡Cábrou violeta! En la serie eran violeta. Bueno, guardemos la tarjeta. Bueno, su BIOS, ¿no? Y procedemos a sacar a nuestro amigo Scrooge. Como siempre, sus indicaciones, sus instrucciones, donde nos dice... Cómo transformarlo, ¿no? Y así mismo nos enseña cómo transformar el Headmaster, ¿no? Aunque yo no recuerdo que Scrooge tuviera Headmaster. Pero bueno, lo sacaron como Headmaster y como Headmaster se gana. Muy bien, tenemos la figura. Vamos a sacarle las ligas. Esta vez venido preparado con un scooter, que es mucho más efectivo que la espadita Samurai. Y creo que va a ser mucho más fácil sacarlo esta vez. ¡No te vayas, pistolita! Así es, ahí está. Y como se mira, si notan la cabeza en casi todos los Head... Bueno, en toda la línea Titan Returns está amarrado con una liga porque... En realidad no es muy firme el punto de anclaje debido a esta modalidad Headmaster que han tomado para esta línea Titan Returns, ¿no? ¿Ve? Tanto así que ya te decapité, Scrooge, lo siento, lo siento, te quedaste sin cabeza. No te preocupes, ahorita lo solucionamos. Muy bien, sacamos toda la liga así, sacamos nuestro amigo Scrooge. Sacamos el arma. Y sacamos este cartón que ya no nos sirve para nada. La liga de nuevo, la liga del sueño. Ahí está. Muy bien, la figura. Articulaciones bien, pero un poco sueltas. Me imagino que tendré que utilizar el Cialocicrato o Cialoalicrato o como se llame, para poder tener articulaciones duras también con esta miguín. En el brazo sí, las articulaciones están muy firmes, están bien, a excepción de la muñeca que está medio suelta. Pero el resto está muy bien. El diseño, han respetado muy bien el diseño. Me encanta. Es muy similar a la animación, pero el color no. El color es un color que no le corresponde. Bueno, su Headmaster, que está acá. Vamos a ver que se transforma el Headmaster. Hay bastante estabilidad con la figura. Eso es algo muy importante al momento de comprar una figura. Esta figura es muy estable. No necesitamos moverla demasiado para que se mantenga estable. Bueno, el Headmaster se transforma en este pequeñín, ¿no? Que lo podemos ver acá. Y bueno, no hay mayor ciencia con esto. Lo transformamos de nuevo en Headmaster y lo colocamos en su lugar aquí. La cabeza gira. Derecha. Izquierda. Tiene un grado de libertad bastante aceptable. Pero no es muy firme. Si notan, no es muy firme el cómo se ata al cuerpo. Tiene sus armas. Tiene esta y esta. Que podemos hundirlas en una sola. Así. Y colocársela en una de sus manos. O colocársela por separado, ¿no? Se la colocamos. Y ahí tenemos. Una. Vamos a mover la posición. Posición de quítame la cámara. A ver. Posición de quítame la cámara. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Quítame la cámara. Quítame la cámara. Vamos a poner a limitarlo así. Ahí está. Muy estable. Muy buena figura. Bueno, el arma es un poco grandota. Yo se la quitaría. Y así, sin el arma, está muy bien. La cabeza nada más que está media suelta. Pero creo que podemos solucionar eso con algún mod casero. Por lo demás, la figura está muy buena. Es un Scrooge. Ojalá hubiese venido en el color que le corresponde. Pero no vino. Muy bien, bigotón. Esta vez te salió bien. A no ser por la cabeza que está media sueltecita. ¿Sí? La cabeza es el problema aquí. Bien. Fuera de eso, todo está bien. Como siempre, les digo, mi pérdida es su ganancia. Eso es todo. Y esta es mi vida en bits. Si les gustó, denle like. Gracias.